Atemporal e infinito, el Museo del Palacio finalmente está en Hong Kong. Se han tomado prestadas 914 piezas de arte y antigüedades chinas de Beijing. Da un largo paseo por la historia a través de nueve salas de exposiciones donde verán pinturas, caligrafía, libros fuera de lo común y cerámica fina que abarcan más de 5.000 años. Estas representan el pináculo del arte y la cultura de la China antigua. Una escultura lisa como esta es extremadamente difícil de hacer, pero se pueden ver los detalles finos del caballo y las fosas nasales de Pepe. La pieza tiene un encanto natural. Este tipo de cerámica vidriada blanca es increíblemente rara porque fue hecha exclusivamente para la rareza. Algunas piezas delicadas solo estarán expuestas durante un mes para evitar posibles daños por la luz y la humedad. Otras piezas podrían quedarse en Hong Kong por más de un año. Además, se puede encontrar una sección dedicada a las colecciones de arte chino de Hong Kong, así como instalaciones multimedia inspiradas en el Museo del Palacio de Beijing. Los funcionarios esperan que el museo ayude a promover la apreciación pública de la historia y la cultura nacional. El Museo del Palacio de Hong Kong es un hito importante para la ciudad. Los residentes ahora tendrán una institución permanente para apreciar las religias del Museo del Palacio original. Esto también presenta nuevas oportunidades para que las escuelas y las comunidades estudien la cultura y el arte de China. Pero lo que es más importante, queremos promover los intercambios culturales con el continente y contar historias chinas a una audiencia internacional. Esperamos recibir 1,5 millones de visitantes el primer año y 2 millones al año siguiente.